El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. En la Europa del siglo XVI y XVII, cuando comienza a forjarse la ciencia moderna, las mujeres estaban excluidas del ámbito académico. Ciencias naturales como la botánica, la zoología o la mineralogía estaban vedadas a las científicas con pretextos como que las largas travesías y navegaciones representaban riesgos para su salud. Pero a mediados del 1600, María Sibila Merian, hija de un conocido artista y grabador suizo, hizo la diferencia. En el taller de su padre aprendió técnicas de dibujo que le permitieron pintar todo tipo de flores, frutos, pájaros y en particular insectos. Ese acercamiento artístico al mundo natural despertó en ella su interés científico. Sus dibujos reflejaban de manera artística, pero con realismo y detalle, aquello que observaba. Antes de cumplir 20 años, se fue a vivir a Nuremberg, donde estableció su propio taller en el que se dedicaba a pintar en lienzos escenas de la naturaleza. Pero recién, en 1679, María Sibila comienza a respetarse como naturalista en el ámbito científico al publicar el producto de largos años de observación e investigación en su libro La maravillosa transformación de las orugas y su notable dieta de flores. En él incluía imágenes precisas del ciclo de vida de los insectos, desde su estado larvario hasta su estado adulto y la flora que constituía su entorno. En una época en que las mujeres naturalistas realizaban solo la clasificación de las especies que los hombres traían de sus viajes al extranjero, ella con 52 años emprendió un largo viaje a América del Sur, en lo que hoy es Surinam, con el fin de estudiar especímenes de la flora y la fauna del lugar. Lo que caracteriza a María Sibila Merian es que no era una exploradora con formación, tampoco era una investigadora con una procedencia académica. Es más, durante gran parte de su vida científica, financió sus propios proyectos. En 1705 llegaría su obra principal, Metamorfosis de los insectos de Surinam, en la que detallaba el ecosistema y ciclo de vida de orugas, gusanos, polillas, mariposas, escarabajos, abejas y moscas de esta región sudamericana. María Sibila Merian muere a inicios del siglo XVIII. La popularidad de su obra la trasciende hasta un siglo después, y su trabajo fue tan rico y novedoso que incluso hoy en día se la considera la madre de la entomología. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.